Gracias señora Presidenta, en primer lugar quiero transmitir mis condolencias a los familiares, amigos de las víctimas de esta tragedia y lo mismo a los que están internados luchando por su vida, por suerte parece que con un diagnóstico favorable en el día de hoy. Quiero dar los nombres porque a veces hablamos de muertos, de víctimas y despersonalizamos la situación y estos chicos tenían nombre y apellido, el apellido no lo voy a dar, Nicolás tenía 25 años, era de Río Negro, era abogado, Francisco tenía 21 años, era de Pilar y estudiaba ingeniería. Bruno, 20 años, de Quilmes, estudiante de diseño. Martín, 22 años, era uruguayo, vino especialmente a la Argentina para asistir a esta fiesta, asistente contable y Andrés tenía 22 años, 22 años, era de Paraná, Entre Ríos. Todos ellos vinieron a la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina, a divertirse, a pasar un rato bien con sus amigos y en esta ciudad encontraron la muerte. Los mató un asesino serial, los mató la droga, los mataron los dealers, los mataron los fabricantes, los mataron los que no controlaron lo suficiente para que esto no ocurriera. El día lunes, con celeridad es cierto, se hizo presente en este recinto el director de la agencia gubernamental de control y nos explicó cuál había sido el operativo que la ciudad preparó para la organización de esta fiesta. Contábamos con tres sistemas de seguridad distintos. Una seguridad privada pagada por la empresa, conformada por 65 efectivos, que eran los que estaban dentro de los pabellones. La prefectura con 22 efectivos que controlaba los accesos, no tenía ingreso al interior del predio. Y tres controladores de la ciudad de Buenos Aires. La cifra de lo que aportó la ciudad de control, ya se lo dijo acá, es absolutamente insuficiente para las 13.000 personas que teóricamente tenían que albergar ese predio. Hay instrucciones, se presentaron actas de verificaciones previas de lo que se exigió y de cuáles eran los controles que se tenían que hacer. En los controles figuraban que se tenían que detectar objetos contundentes, objetos punzantes, bengalas. Es decir, una preparación para otro tipo de eventos, no este, donde, como se sabe, se consumen drogas de estas llamadas de diseño en cantidades importantes. También se verificó, según las actas, que estuviesen las ambulancias, los bomberos, las salidas de emergencia, el suministro de agua, el funcionamiento de los sistemas de ventilación, todo en orden. Todo funcionaba bien, el acta de apertura, un control a las 3 de la mañana que daba 10.800 espectadores. Todos saben que fueron muchísimos más. Yo tengo un asesor de prensa que estuvo en la fiesta y según sus cálculos, la cantidad tal vez llegue al doble. No se encuentran los molinetes para poder verificarlos, la justicia no lo pudo controlar. Bueno, después hay un acta de cierre, todo estuvo bien, no hay ningún problema, tuvimos 5 chicos asesinados en ese predio y en esa fiesta. Entonces, yo no estoy absolutamente nada de acuerdo con el informe del funcionario de la Agencia Gubernamental de Control. Y voy a explicar por qué. Cualquier sistema de calidad, señora Presidente, busca la mejora permanente. Y aquí se viene a justificar todo cuando esto ha sido un desastre. Entonces, frente a esta tragedia, lo que corresponde es asumir la responsabilidad, decir, bueno, miren, señores diputados, que es lo que estábamos ahí. Nosotros hicimos lo que dictan nuestros protocolos, cumplimos con nuestras funciones, elaboramos las actas, esto es absolutamente insuficiente y no sirvió en absoluto para evitar que se produjeran las muertes de estos chicos. No fue así, acá se justificó, hay una actitud totalmente negacionista, y con actitudes negacionistas no vamos a ir a ningún lado, no vamos a resolver absolutamente ningún problema, porque lo primero que hay que reconocer son las fallas. En función de las fallas hay que tomar medidas para corregirlas, implementarlas y después examinar si esas medidas dieron o no resultado. Pero si se niega todo, no hay posibilidad de corregir nada y esto, como se dijo aquí mismo, nos va a seguir pasando. Tenemos otra actitud también en los funcionarios de gobierno que es el ausentismo. Me parece que hay figuras importantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tendrían que estar presentes y no están. Algunos dicen que están de viaje, no se sabe dónde están. Y me parece que frente a una situación como esta, tendrían que estar aquí en la ciudad dando la cara y alentando la investigación que está haciendo la justicia. Están ausentes. Rescato la actitud de la Ministra de Salud, Ana Bouperes. Seguramente nosotros durante todos estos años hemos sido firmes opositores a la política de salud de este gobierno. La ministra dijo que estos chicos murieron por las drogas, por la elevada temperatura en el recinto y por la falta de hidratación. Es decir, tres temas que ni el control, ni los inspectores, ni nadie tuvo en cuenta. Según todas las informaciones que se reciben de los chicos que estuvieron presentes, allí se vendió droga a Mansalva, se la ofrecían cinco veces, seis veces, siete veces, que hubo pastillas de éxtasis de Superman, jarras con líquido, estimulantes, bueno, ahí hubo de todo. Nadie vio nada. No aparece en ningún acta, nadie vio nada. Obviamente, los 65 vigiladores privados son contratados por la empresa. Eso no se pueden contar. Son 65 personas que trabajan para la empresa. Y no van a salir a denunciar que se está vendiendo droga porque le clausuran la fiesta. Es evidente, trabajan para la empresa. Los 22 de la prefectura estaban afuera. Nos quedan los tres de la ciudad. ¿Qué pueden hacer estas tres personas? Es muy poco lo que pueden hacer. Está mal armado todo este operativo. Quiero señalar también que la Ministro introdujo el tema de la despenalización del consumo. Y también en esto ha tenido una actitud valiente. En contrario, la Canciller Malcorra, hablando en las Naciones Unidas, se manifestó en contra. Si se plantea siempre culpar a la víctima, penalizar al consumidor en lugar de atacar al resto de la cadena. Quiero ser claro en esto. Cuando hablamos de despenalizar el consumo, es para la víctima. No es para el que vende, ni es para el que fabrica, ni es para el narcotraficante. Estamos hablando de la víctima. Y la Ministra de Salud propone abrir el debate. También propone abrir este debate. La doctora Mónica Napoli, de toxicología del Hospital Santollani, en la Ciudad de Buenos Aires. Que dice que si nosotros seguimos negando este problema, nos va a seguir pasando lo mismo. Consecuencia, señora Presidente, más allá de las culpabilidades que existen penales y que está investigando la justicia, más allá de las omisiones que existieron en los funcionarios del gobierno de la ciudad, y que también me parece que deben ser investigadas. Me parece que como cuerpo legislativo, nosotros tenemos que trabajar para revisar toda la legislación que tenemos en materia de organización de estos eventos. Ya lo dijo también un diputado que me precedió en el uso de la palabra. Y tenemos que empezar el debate sobre las drogas. No podemos rehuir ese debate y que nuestros protocolos para controlar una fiesta se refieran a los objetos punzantes o las bengalas. Eso está atrasando años. Está atrasando años. Y si nosotros no tomamos ese tema, no empecemos a discutir el tema de la despenalización del consumidor para que pueda colaborar con la justicia y no ser considerado un delincuente, para que podamos atacar y coordinar los esfuerzos en las otras áreas, en el líder que fabrica este tipo de estupefacientes, difícilmente vamos a poder avanzar. Muchísimas gracias, señora Presidente. Gracias.